Una forma de fijar la población en Aragón es la implantación de nuevas empresas que den trabajo y riqueza a los municipios. Es el caso de la empresa Sijita Automotive, que amplía sus instalaciones en Calatayú, Yasmina Gracia, y trabaja en el sector del automóvil. Sí, eso es. Esta factoría lleva instalada aquí en Calatayú cinco años y acaba de ampliar sus instalaciones. Han invertido 12 millones de euros en la construcción de tres naves como estas. Son 10.000 metros cuadrados. Como decíais, fabrican piezas de inyección de plásticos para coches. Acaban de firmar varios contratos nuevos y eso va a suponer que incrementen su producción. En esta planta trabajan 70 empleados bien formados en el sector de la automoción. El 90% son indefinidos. A finales de este año la plantilla se ampliará a 200. Aquí fabrican piezas de inyección de plásticos. Los nuevos contratos con SEAT han obligado a ampliar instalaciones con una inversión de 12 millones de euros. Y para ello han elegido Calatayú. La elección de Calatayú en su momento, cuando vinimos aquí, nos movía fundamentalmente que había terreno, había naves disponibles. Y a hoy día la ventaja logística de estar en Calatayú, pie de carretera, el tren de alta velocidad, sobre todo el personal formado que tenemos. La apuesta tiene que ser para apoyar la fiscalidad de las empresas que se implantan fuera del entorno de Zaragoza, porque eso yo creo que es un debate propio de la despoblación y del asentamiento empresarial y del asentamiento de recursos humanos. El gobierno de Aragón asegura que está realizando un gran esfuerzo para que el sector del automóvil siga siendo el motor de la comunidad y ha destacado la importancia de que haya empresas que también se instalen fuera de Figueroa. Para combatir la despoblación no hay recetas mágicas, hay servicios públicos y hay oportunidades de empleo que han de desarrollarse, en mi opinión, fundamentalmente en las cabeceras de comarca. Lambán ha recordado que el Ejecutivo destinará 7 millones de euros a proyectos relacionados con el coche eléctrico y la innovación.